Un éxito inesperado que me convirtió en leyenda Pues no fue la única ocasión en que recorrí esa senda Una gota muy fría desde lo alto cayó Cuando tu mirada con mis ojos se cruzó Mi voz parecía tranquila mientras tremblaba mi mano Al pedir que me bailaras conmigo en aquel precioso verano Un éxito inesperado que me convirtió en leyenda Pues no fue la única ocasión en que recorrí esa senda La bella princesa sin miramientos A todos los canales rechazaba Y yo, al menos agraciado Era quien lo lograba Baila conmigo Baila conmigo La bella princesa sin miramientos A todos los canales rechazaba Y yo, al menos agraciado Era quien lo lograba Un éxito inesperado que me convirtió en leyenda Pues no fue la única ocasión en que recorrí esa senda Y yo, al menos agraciado A todos los canales rechazaba Y yo, al menos agraciado